¿A qué hora nos vamos? ¿Hasta las seis de la mañana? ¡Sí! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba México! Bueno, oiga, oiga, mientras que tocan el siguiente tema, levanten la mano a los mexicanos que están por aquí. ¡Hombre, qué sabroso! Como ustedes lo tienen sonido, para que ustedes se lo disfruten. Los colombianos sabemos cómo se pasa con el sombrero. ¡Apúntalo, maestro! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 El que se pierde orgulloso de ser colombiano, ¡una buña! ¡Sabrazo mamá!